¿Qué pasa artistas? ¿Qué marcha me lleváis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a mostrar cómo capturar el audio a través de vuestra capturadora de vídeo, ya sea pues para una consola, para otro ordenador, una cámara, lo que sea. Ya hice un vídeo hace tiempo mostrando cómo se debería hacer, pero parece ser que ha habido cambios en la forma de enfocarlo desde Windows, ¿vale? Con alguna actualización de Windows eso ha cambiado. Pero yo he ido a utilizar mi tarjeta capturadora para capturar otro ordenador y tal, y me he encontrado con que no se oía. Entonces, ¿cómo tendremos que proceder? Pues os lo muestro ahora mismo. Eso sí, recordaos que emito prácticamente a diario en twitch.tv barra lascosicas de joserra y que abajo tenéis en la descripción un montón de enlaces que pueden ser de vuestro interés. Así que nada, vamos para allá. Bueno, pues vamos al ato. ¿Cómo tenemos que proceder? Pues lo primero que vamos a hacer es que os voy a mostrar mi escritorio para que lo veáis lo que estoy viendo yo. Vamos a dar a capturar dispositivo de captura de vídeo, ¿vale? Luego lo voy a bajar un poquillo de aquí. Y vamos a añadir uno que va a ser, a ver, media. A ver. Vale, aquí tenemos esto. Vale, el tema está en que estoy capturando. Tengo que ponerle la resolución que estoy capturando realmente, ¿vale? Que es esta. Pues como veis ya lo coge. Perfecto. Vale, lo que voy a hacer es también bajarlo para que me podáis ver. Vale, es este de aquí. Decimos que transformar. Vale, y ahora ya lo podemos ver ahí arriba. Vale, pero vosotros no estaríais viendo, claro. Vale, lo ponemos aquí para que vosotros lo podáis viendo, ver. Vale, esta es la ver media, ¿vale? Como veis ha salido un audio nuevo y lo que voy a hacer es cambiarme al otro ordenador. Y le doy a Play. Como veis no estamos recibiendo ningún sonido. ¿Vale? Me vuelvo a dar a las propiedades de aquí. Como veis está sonando. Debería estar sonando. Y antes os decía que sacase el audio de escritorio. Como veis sigue sin sacarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Le tenemos que dar a utilizar dispositivo de audio personalizado. Y seleccionar que queremos sacar el audio de esto. Y ya los tendríamos, como veis, tendríamos el sonido. Vale. Vale. De mazo, ¿eh? Pero claro, nos lo está sacando por el... Por el... Aquí que... Ah, bueno, vosotros es que no lo oís. Lo veis, lo está sacando ya por aquí porque le he dicho que me lo capture. ¿Vale? Lo vuelvo a quitar. Le damos a ver media de nuevo. Y le digo que... Que capture. ¿Vale? Así lo podemos tener nosotros en otro sitio. Ahora lo estáis oyendo. Es este de aquí. Y podríamos controlarlo de forma distinta. De esta forma, como veis, tenemos el audio específico de la tarjeta capturadora. O lo podemos sacar directamente al escritorio. Como os decía, el audio del escritorio. Que sería con esto. ¿Vale? Vale, vamos a pausar. Es una voz preciosa. Que si no lo sabéis, ese es mi grupo. Curse de Angel. Y... Y otra cosilla que os quería comentar. Hay otra opción. ¿Vale? Que el tema está... Yo creo que es la clave de por qué han surgido estos problemas. ¿Vale? Si nosotros nos vamos aquí... Abrimos el panel de control. Nos vamos a sonido. ¿Le da o no le da? Sí. Y aquí, en grabar, vamos a ver que tenemos un nuevo dispositivo. Que es el Live Gamer. ¿Vale? Entonces, otra opción que tendríamos es pinchar en este dispositivo dos veces y darle a escuchar. Entonces, podríamos escuchar en el audio del escritorio el audio que sale por la capturadora. Pero realmente, no es necesario. Directamente desde las propiedades lo podemos hacer. Pero a lo que me refiero es que... Desde una... No sé si es cuánto ha sido, ni por qué, ni nada. Pero desde... Yo antes esto no lo había visto así. Entonces, cuando he ido a capturar de nuevo, pues me he encontrado con este pescado. Así que nada. Espero que os haya sido de ayuda. Como os digo, vamos a repetirlo. ¿Vale? Cuando añadimos una capturadora. ¿Vale? Como esta. Por ejemplo. Queremos añadir la Live Gamer. ¿Vale? Le decimos que vamos a utilizar un dispositivo personalizado para capturar el audio y elegimos el audio de la capturadora. Sea cual sea vuestra capturadora, va a estar ahí. Os va a aparecer ahí. ¿Vale? Entonces, eso es bien. Y con esto podemos decir o que salga al escritorio como teníamos antes y que directamente se nos mezcle en esta pista. ¿Vale? Creo que es. O capturar el audio y que tengamos nosotros esto de aquí, esta barra de la capturadora, para controlar el volumen directamente de forma independiente. ¿Vale? En mi caso, por ejemplo, yo estoy capturando ahora mismo desde otro ordenador. ¿Vale? Y lo que hago es utilizar la salida de audio normal. O sea, el jack, la tarjeta de sonido. Yo configuro en este ordenador en el que estoy capturando. En lugar de sacar el audio por el HDMI, lo saque por el jack, por los altavoces. Esto es por si tenéis el GoXLR. ¿Vale? Para que veáis cómo lo hago yo. Entonces, luego en el GoXLR, lo que hago es decirle que a este canal, al game, ¿vale? Lo que me pille sea el lightning. Es decir, tengo la salida de los auriculares del ordenador a la entrada de línea del GoXLR. Entonces, ahí yo ya puedo controlar el volumen del juego y demás de forma independiente. ¿Qué es necesario o no? No sé, pero mola. Mola. Porque realmente, al fin y al cabo, yo lo puedo controlar desde el ordenador también. Pero prefiero tenerlo así de forma separada. Espero que os haya sido de ayuda. Espero que os haya molado. Cualquier duda o lo que sea, pues me lo ponéis en los comentarios y ya lo vamos viendo. Y si es eso, si hay alguna cosilla que no entendáis o lo que sea y os lo puedo echar una mano, pues a los comentarios, a las redes sociales, al Discord o en los directos que hago prácticamente a diadrio en Twitch.tv. Espero haber sido de ayuda y nos vemos siempre que vosotros queráis. Por supuesto, en cualquiera de los otros vídeos o directos del canal. Chao, chao.